Ya estamos de regreso con Francisco Castellanos Álvarez Envide, invierte y haz negocios en Estados Unidos Piensa y actúa como empresario global Continuamos con este programa y muy muy contentos nuevamente agradeciéndoles de su preferencia Había olvidado comentarles que hace días me pasaron el rating de este programa y cada vez, cada vez estamos subiendo, subiendo, subiendo de corazón, de corazón les doy las gracias porque con ese mismo corazón y con esa misma pasión preparamos los temas, este programa y lo que buscamos es que ustedes se capaciten puedan ustedes tener una visión global para que aprovechen el gran mercado que son los Estados Unidos Les recuerdo la pregunta del día y esta dice ¿Una cita de negocios te da el derecho a pedir una cita de emergencia para solicitar tu visa? ¿Una cita de negocios te da el derecho a pedir una cita de emergencia para solicitar tu visa? Mándanos tu respuesta a arroba castellanos ABC arroba castellanos ABC y quédate al final del programa para compartirte la respuesta Bueno, continuamos con el tema de hoy que es cómo hacer negocios e invertir en los Estados Unidos Recuerden que les estamos compartiendo compartiendo diferentes escenarios porque nos han llegado mensajes De hecho ahorita en el bloque anterior me llegó un Oiga, pero dígame cómo invierto Mira, respuesta para este amigo que nos mandó esa pregunta Yo le digo, bien fácil Agarre el avión, vayas a Estados Unidos Busque una networking Allá hay, yo les digo que siempre los networking están como los horarios de circo mañana, tarde y noche Y usted ahí nomás diga lo siguiente, ¿verdad? Yo soy o represento a un grupo de inversionistas que queremos invertir en los Estados Unidos Quiero que me vinculen con empresas Le van a sobrar, le van a llover oportunidades Las que no se imagina Pero yo, ¿qué es lo que les quiero compartir en este programa? Cómo se cuiden Bien, cómo cuiden cada uno de los pasos siguientes Porque ir a poner el dinero en la mesa de alguien es lo más sencillo ¿Y qué crees? Todos te van a ofertar oportunidades espectaculares Todos, ¿eh? No hay quien Ahora sí como decimos acá en el norte Nadie vende tortillas frías Todos las venden calientitas Entonces hay que tener mucho cuidado con eso Y aquí qué es lo que estamos compartiendo Cómo hacerle Otra de las opciones que normalmente se tiene es Pues conozco un pariente Y ese pariente me dice que Yo invierta con él Está bien Pero les voy a decir la experiencia que yo tengo A veces ese pariente era militar Ya está retirado Y uno dice Pues como es gringo Él sabe todo ¿Y qué creen? No sabe todo Pero otra vez Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Tú ahorita traes 100 mil 200 mil, 500 mil dólares Y quieres invertir Y me estás escuchando Y dices Oye, de veras déjame Le hablo a mi primo Ok ¿Qué es lo que yo le sugiero? Si Este pariente no tiene ese negocio Si no es un negocio nuevo Yo le sugiero que acudan con un asesor gratuito ¿Qué tiene el gobierno americano para todos ustedes? Francisco, no te estarás equivocando Salen carísimos los asesores Ya les he compartido esta página Y esta página se llama SCORE Así como cuando uno dice ¿Cuál es el SCORE? O sea, entre dos equipos Se escribe SCORE S-C-O-R-E SCORE.org Pueden meterse ahorita Métense Es una organización Que apoya el gobierno federal Donde hay más de 13 mil voluntarios Esos 13 mil voluntarios ¿Sabes lo único que quieren? Que tú triunfes Entonces tú puedes llegar Como extranjero No pasa nada ¿Dónde está la clave? Voy a invertir Voy a crear una compañía Quiero que me oriente Y hoy, gracias a la pandemia Porque la pandemia trajo cosas buenas Tú puedes tener la asesoría en línea Yo a ellos los conozco Desde hace muchos años Yo antes tenía que viajar Tenía que entrevistarme con él Tenía que ir personalmente Para que me estuviera asesorando No querían por teléfono Porque no se usaba la videoconferencia Ahora ellos mismos lo aceptan Entonces yo te pregunto ¿Qué negocio vas tú a ¿Quieres invertir? ¿En qué negocio quieres invertir? Que esa organización No tenga un especialista ¿Por qué te digo esto? Porque hay 500 especialidades diferentes Y fíjate lo más interesante Lo más interesante es Que ellos operaron empresas O sea, tú puedes a lo mejor ahí sentarte Con alguien que fue el director De una gran empresa O fue el jefe de compras Y él lo único que quiere Es que tú triunfes No te van a cobrar nada Oye, pero tú los conoces Claro Yo los usé, fíjense Cuando yo tenía mi lote de carros Acuérdense Yo tuve un lote de carros Que operé por 5 años Di con ellos Empecé a trabajar Estaba yendo cada semana Cada 15 días Me dejaba tareas O sea, es seguir un sistema ¿Verdad? No es alguien que llegues Y te diga Sí, no Y se acabó No, no, no Pero Él te puede facilitar El que tú tengas Más datos Acuérdense que en Estados Unidos Lo que sobran Son los datos ¿Por qué les digo esto? Porque conozco personas Que han invertido con parientes Y han fracasado Y no porque el pariente Les robó el dinero No Porque el pariente No conocía del negocio Y algo falló Tengo otros muy exitosos Que en este tema Lo estaremos abordando Porque fue un tema Increíble Increíble Y que estoy seguro Que les va a hacer De muchísima Muchísima utilidad Bueno, vamos a responder La pregunta del día La pregunta del día dice ¿Una cita de negocios Te da derecho a pedir Una cita de emergencia Para solicitar tu visa? La respuesta es sí ¿Y por qué esta pregunta? Porque ahorita Tus citas Para renovar tu visa O para tramitar tu visa Se pueden ir Hasta 2025 O 2026 Entonces ¿Cómo le hago? Bueno, el sistema Te da la opción De que tú solicites Una cita de emergencia ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la base? Para que tú Te autoricen Una cita de emergencia La clave Es la siguiente Ellos te van a pedir ¿Cuál es el motivo? Tú tienes que Primero Obtener tu cita Y te la van a dar A 2025 2026 Y luego Te volvés a meter Al sistema Y ahí el sistema Te dice ¿Quieres cita de emergencia? Sí Ahora Hay cuatro razones Para la cita De emergencia Vamos a ver ahorita Nomás la de negocios ¿Qué tienes que escribir? El beneficio Que va a tener Los Estados Unidos Para que tú puedas Adelantar esa cita Esa es la clave Solicita O transmite El beneficio Que tú vas A dar Al gobierno americano Bueno Les recuerdo Que seguimos Comercializando Con mucho éxito La franquicia De ABC Global Group Ya les compartí Estamos muy felices Ya capacitando Al primer grupo De franquiciatarios Donde próximamente Estaremos Promoviendo Cada una De las localidades Que ellos Van a representar En México Y que será Pues fabuloso Para mí Porque se está Cristalizando Mi sueño Que es capacitar A ti Capacitar a México Y capacitar a Latinoamérica Les recuerdo Mis redes sociales En Facebook En Facebook Global Group Compartimos Mucho conocimiento Ahí Pero en YouTube En YouTube Hay una mina De oro Si tú eres Autodidacta Si te interesa Dedicar tiempo A aprender Métete a mi canal De YouTube Francisco Castellanos Álvarez Francisco Castellanos Álvarez En YouTube Les mando bendiciones A todos De corazón Y nos vemos En el próximo programa Ayudamos a crecer Tu negocio Paso a paso Gracias por habernos Acompañado En este Tu programa Que te ayudará A convertirte En empresario Global Vive Invierte Y haz negocios En Estados Unidos Con Francisco Castellanos Álvarez Nos escuchamos El próximo Fin de semana